hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo informativo del canal y vengo a deciros que voy a hacer directo ahora en tweets de los otros de fallen y bueno depende cómo vaya el directo igual hago otro de forest que parece ser que ha triunfado un montón que tenéis muchas ganas de verlo y bueno y poco más así que bueno lo dicho me voy a poner en tweets no sé si el link está la descripción si no ahora lo pongo no tengo ningún inconveniente y luego de forest depende cómo vaya el directo así que nada espero veros ahora todos y nada más espero que os haya gustado los favoritos comentar y suscribiros hasta ahora